Con una sesión solemne sujeta a las medidas de bioseguridad motivadas por la pandemia, la Municipalidad de Machala rindió homenaje a la ciudad al cumplirse 197 años de vida cantonal. El acto se desarrolló este viernes en la avenida 25 de junio y 9 de mayo en los bajos del Palacio Municipal. Tal como fue el año anterior, previo al inicio del programa, se ofreció un minuto de silencio como homenaje a las personas fallecidas por causa del coronavirus. El alcalde dijo que en este año la pandemia nos golpeó más que el año anterior e inmediatamente ofreció su discurso de rigor expresando emotivas frases para la ciudad. Este enemigo invisible, silencioso e importado, nos lastimó y cambió nuestra forma de vivir y nos obligó a usar más cariño, cubrió nuestra sonrisa, pero nosotros aprendimos a sonreír con la mirada. Nos obligó a separarnos, pero nuestro amor nos mantuvo más unidos que nunca. Y aprendimos a vivir diferente, aprendimos mucho y esa es la clave de la vida. Cuando todo esto termine, seremos distintos. Habremos aprendido a vivir mejor, valoraremos a quienes estén a nuestro lado y Dios nos formará mejores, conforme Él mismo lo había planeado. Y es que a veces la vida parece tornarse gris, pero Dios mi Creador también creó todos los colores. El burgo maestro acotó que siguieron los recortes presupuestarios, deudas del gobierno con los municipios, transferencias atrasadas que puso en riesgo los compromisos económicos con los acreedores, contratistas, proveedores, empleados y trabajadores municipales. Pero se ha sabido cambiar el temporal. Las obras continúan y que esta administración al fin dotará de agua potable a la ciudad y seguirá la regeneración urbana en distintos sectores de la capital bananera del mundo. Hay algo que, señor alcalde, en ese reconocimiento de haber iniciado este cambio histórico de Machado, no estoy de acuerdo. Cuando ustedes hablan de que árbol fue aquel batalla, omiten algo que para mí es vital. Se olvidaron de que en ese soporte, en esa transformación histórica, sin duda estuvo este noble y querido pueblo machaleño. Sin ellos, no hubiéramos podido hacer un cambio que el país lo reconoció y que hoy la historia de esta patria grande chica lo admite. De esta manera que para el pueblo de Machado, mi eterna gratitud, mi cariño y mi amor inolvidable. En el acto, también se condecoró a prestantes ciudadanos que han colaborado en el desarrollo de la urbe, en el ámbito periodístico, deportivo, artesanal, social, artístico, cultural, turístico. También fueron galardonados conocidos políticos locales que han aportado con su servicio a la comunidad, como la licenciada Patricia Enríquez, el profesor Carlos Falqués, el señor Franco Romero Loaiza, entre otros.